hola youtuber estaba hoy instalando unas tiras de led a una leja de cristal y he pensado coño porque no enseñárselo a la gente lo fácil que es hacerlo y lo bien que queda osea que vamos a ello bueno lo primero que hacemos es con un tornillo de banco ponerle un trapo para que no se rompa lo podria hacer en otro sitio que este parejo y se quede de pie en cristal cogemos el cristal y ahora viene el turno de ponerle la tira de led bueno lo que hacemos es soldar cada color donde tiene que ir bueno lo que hacemos es el positivo con el negro blanco la g de green que es verde el red de rojo y el blue de azul cada uno con su color y ahora lo que hacemos es echarle silicona al cristal y y y y y y y silicona neutra transparente como la tira de led y la ponemos al revés con el pega para arriba y 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